La temporada de cruceros 2017-2018 culminó este 20 de junio. En total fueron 29 barcos de 5 navieras distintas que llegaron a Acapulco, registrando la llegada de más de 36 mil turistas extranjeros en el último año. Esto de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Estado, precisando que durante esta temporada no se registraron cancelaciones, solo reprogramación de tres cruceros. El último barco llegó al puerto este miércoles con más de mil personas, el MS Insignia arribó a las 11 horas con 641 pasajeros y 399 tripulantes, procedente de Cabo San Lucas. Es uno de los barcos que representa para nosotros el cierre de una larga temporada, que representó en su totalidad 29 arribos, 18 en este año y 29 en su totalidad. Y bueno, nosotros estamos seguros de que ha sido fruto de un gran esfuerzo, de muchas dependencias, de muchas instancias, para que este turismo de cruceros esté regresando a Acapulco. Este segmento turístico representa una recuperación en los últimos tres años, pasando de 8 a 32 los que se recibieron, lo cual además representa una derrama económica importante para el destino, tanto para los guías de turistas como para quienes organizan recorridos que se realizan, pues hay flujo económico en centros de consumo. El promedio que se estima dentro de la industria es de cerca de 80 dólares por turista, pero bueno, eso varía obviamente entre los turistas que toman un crucero para descansar, a los que toman un crucero con tours, con visitas a centros nocturnos o a restaurantes, o que hacen en algunos casos per nocta, que es el hospedaje. Ahí varía el nivel de gasto, pero bueno, ese es el promedio general que tenemos de ellos. ¿Hoy hay mayor confianza en este segmento para llegar? ¿Y cuál sería el pronóstico o qué expectativas tiene para la próxima? Sin duda, es un buen dato el cerrar. Hay que recordar que empezamos con 8, hoy tenemos casi 30, entonces yo creo que es una muy buena cifra para todos los involucrados en este segmento. ¿Qué esperamos? Mínimo, yo creo que es la misma cifra, si no un poquito más. Todo depende de las necesidades y de la demanda que tengan las navieras y de los programas que tengan activados de aquí a tres años. El cierre de esta temporada vio partir al último crucero a las 22 horas con destino a Puerto Quetzal, Guatemala. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.